Muy buenas tardes, bienvenidos a Socorro nuevamente. Hoy vamos a hacer una receta que me pidieron de como hacer la salsa del dip de poblano con elotes para darte los ingredientes. Para el dip vamos a necesitar 3 poblanos medianos previamente picados en cuadritos o los puedes cortar en media luna como gustes. Una cebolla igual cortada en trocitos, cuadritos, dos hojas de laurel, son aquí 10 onzas de elote, ya previamente es granado. Viene siendo una taza y media de elote ya previamente es granado con un poquito de su jugo, nada más poquito para darle un poquito de sabor. También vamos a necesitar un poco de ajo, de aquí voy a hacer unas 2 cucharaditas nada más, pero como voy a usar el ajo para otro video entonces nos va a hacer un poquito. Una barra y 2 cucharadas de mantequilla que vienen siendo 10 onzas de mantequilla. Una barra de crema filadelfia, de queso crema y vamos a dar un poco de sal y pimienta y ahorita parte el siguiente paso. Entonces vamos a necesitar una sartén profundo o una cazuela lo que gustes. Vamos a derretir un poco de mantequilla primero, ok, de caliente. Y ahorita que se dore un poquito, regresamos para darse el siguiente paso. Entonces ya que se empezó a derretir la mantequilla, le vamos a agregar el ajo, una cucharadita o depende de como lo quieras poner. Ok, que se dore un poquito, y a la misma vez le vamos a agregar la cebolla, ok, y el ajo. Y lo vamos a que se dore. Y ahorita regresamos en unos 2 minutos y para darte el siguiente paso. Entonces ya que se citronó un poquito la cebolla, la vamos a asosionar con un poco de pimienta, ok, al gusto. Y un poquito de sal, y ya después le vamos a ir agregando más sal como la vaya pidiendo. Entonces ahora le vamos a poner este, el elote, para que se dore con la mantequilla como si fuéramos a hacer un esquite. Para que agarre el sabor del elote doradito. Y ahorita regresamos en 2 minutos y para ponerle lo demás. Ok, entonces ya que se empezó a secar un poquito el jugo del elote, le vamos a agregar el chile, ok. Este si lo vamos a cocinar por unos 4 minutos, 5 o no mucho. Ok. Y este, y ahorita regresamos para darte el siguiente paso. Ok. Este, antes de ponerle los demás ingredientes, se me había olvidado decirles que, también lleva crema agria, ok. O crema, si, crema agria, sour cream. Son 3 tazas de crema, o aproximadamente 300 gramos de crema, ok. Y la vamos a combinar con la, aquí con el queso. Ok, entonces vas a poner el queso y la crema juntos. Voy a poner mitad, mitad, porque tengo que ser el de inglés, ok. Ok, entonces ya lo vamos a poner aquí todo junto y lo vamos a mezclar. Y luego ya, ahorita regresamos para darte el siguiente paso cuando ya esté listo. Ok, entonces así es como nos queda ya nuestro dip de poblano con elote y queso crema. Este, ya lo dejas que se enfríe un poquito, lo dejas reposar. Ya lo puedes servir con, este lo vamos a usar para, ahora para el Super Bowl. Entonces, le vamos a dar un toque acá, más mexicano. Y este, con un poquito de totopos de la cantina. Tienes aquí tu chip de poblano con, con elote. Espero y les guste esta receta. Y a esta mano, gracias por todo. Si quieres la receta de cómo hacer los totopos de la cantina, los tengo ahí en mi canal. Este, nos vemos en la próxima. Gracias y que ganen mejor. Provecho.